Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden bien, por acá todo tranqui, todo bien. Hoy les quería traer mi primer partido en la décima, que ascendí la semana pasada y todavía no había tenido tiempo de jugar a PES. Así que ahí tienen más o menos la formación. No es la titular definitiva, pero es la que obviamente tengo mis principales figuras que ahora las van a ver ahí. Douglas Costa, Walker, Götze, Bertonen, De Bruyne. Están prácticamente todos los titulares. Hice algo raro con el 9 que, nada, para no renovar el contrato por un tema económico, dejé a Götze de 9. Hice un invento ahí y no fue tan mal. Ahora van a ver que no le va tan mal a Götze de 9. Así que bueno, más que nada es un video para ver cómo va el primer partido en la décima. Y también para ver a Bertonen, que es el segundo partido online. Este creo que jugaría con Bertonen de titular ya en el equipo. Como saben, me tocó la semana pasada. Así que vamos a ver cómo anda este equipo. También les quería decir que los jueves, que es el día que cambia entre el miércoles y el jueves, que cambia el tema de los agentes semanales, los eventos, etc. Lo que quiero hacer es un video todos los jueves. Hacer un video pequeño con todas las novedades de esa semana. Ya sea tanto en el mercado general como en los contratos, en los agentes especiales, bonificaciones que haya con cualquiera de las monedas. Así que la idea es los jueves hacer ese video, que creo que sea un video chiquito, ¿no? Creo que con 2, 3 minutos, 4 minutos va a alcanzar. Así que eso lo quiero empezar a hacer todos los jueves. Bueno, acá ya estamos en el partido. Arrancamos así. Creo que ya iba ganando 0 ya cuando estaba grabando el video. Juguadón de Dulas Costa por izquierda. Pilar en mi equipo, obviamente. La verdad que lo recomiendo totalmente. Corre mucho, tiene buena pegada. Es muy bueno. La verdad que Dulas Costa es muy bueno. Sería mi mejor bola negra, me parece. Acá le corran offside. La verdad que es un jugadorazo. Lo recomiendo totalmente. Crack total. Creo que va a ser titular. Va a ser difícil sacarlo en todo mi PES-17. Bueno, ahí el amigo estaba atacando un poco más. Creo que era brasilero el pibe, si no me equivoco. Tenía un buen equipo, ¿eh? La verdad que tenía... Tenía a Rivaldo. Tenía a Diego Costa. No, tenía un equipazo el pibe. La verdad que tuve suerte en un par que embuqué rápido y medio que liquide el partido. Después más o menos manejé la pelota. Y bueno, fíjense un par de recuperaciones que hace Bertone. Que la verdad que es jugadorazo. Jugadorazo. Le doy un salto a la defensa terrible. Es un pedazo de defensor. Es impasable. Es muy difícil que lo pasen. En el mano a mano gana el 99% de las veces. Es raro que no... Bueno, ahí me hacen un gol. Creo que el partido tenía 3 a 1. No, es un jugadorazo. La verdad que lo recomiendo. Si a uno le toca... Raro va a ser que no sea titular en la defensa de los equipos, ¿no? De nuestros equipos. Así que bueno, poco más o menos era para mostrar el primer partido en la décima. Y avisar también eso, que los jueves voy a tratar de traer el video ese que voy a contar todas las novedades semanales del PES 17. Así que bueno, terminen de disfrutar el video. Nos estamos viendo. Saludos a todos. Chau, chau. Chau. Aquí vamos con la segunda mitad. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Y salió el balón. Delante. Herrera. Kyle Walker. Kyle Walker. Intenta un pase raso al espacio. Abre la defensa con este pase al hueco. Dispara. ¡Qué golazo. ¡Qué golazo! Esto está que arde. Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado. Esto demuestra como un pase raso, sencillo, puede descolocar a la defensa. Una jugada muy limpia la de Mario Guetze. El partido está a 3-0 ahora. Esa pelota quedó huérfana para todos. Solo. Douglas Costa. Esta carrera promete bastante. Intentó. Abre la defensa con este pase al hueco. Arremete hacia adelante. Quiso hacer lo imposible. Hay que... ¡Esto se acabó! El árbitro cierra la carpeta. Una actuación realmente fantástica de los jugadores que se esforzaron hoy al máximo. El duro trabajo de los entrenamientos ha dado sus frutos y han logrado una magnífica victoria. Siempre es un placer formar parte de un juego estupendo, lleno de emoción y entretenimiento, como el que acabamos de presenciar. Se ha terminado esta transmisión a nombre del señor García y Martín.